¡Que vengan las guitarras! ¡Ya bailó Berta! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la misa! ¡Sonido! ¡Que venga el cascabel! ¡Escúchalo! ¡Que vengan los cascabeles! ¡Ya bailó Berta! ¡Ay, ay, ay! Primos, Primos Trece, la banda de la Loma, Fortaleza Pola Tascala, Raza Loca, la gente de Antica. De Pacama, Puebla, para Luis Pozo, Alejo. Para el Catuba, producción Sález, en Tepito. Para el Charly Cempillo, desde la Antena. ¡Bailamos! ¡Que bonita! ¡Que bonita cumbia! Un caballero, con su espada, defiende su nación. Yo como un seguidor, te represento a mi organización, la Gran Familia Mexicana. Tres puntos, del Arenal, gitana en sus manos, para el Tercos, Intérpidos, niños malos, para el Joker, Chepo, el Smokey, Cherokee, Fantasma, el Raizer, con su lluvia de cumbiesos, esta noche. ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Todos a bailar, ya bailó Verda, sí, señor. Trompetas. Hay pinches caritos de puliste. Nacimos y crecimos, el barrio nos conocimos. Club Sin Cupomanía, así nos pusimos esta noche. Varelias, Pablo, José Juan, San Pablo, Autopa. Todos mis chamacos, simpáticos, maníen, presentes. Escucha cómo se escucha el trombón. El consentido en San Arlan Puebla. Que se vuelva loco el trombón. Grupo Fascinación presente. Escucha el trombón. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bailamos rico, sabroso. Organización FECA. Locos, la banda de Toluca. Vámonos para ese azúcar. Para el Berry, Carnitos. Para DJ Jerry Mix. En la ciudad de Puebla. ¡Vámonos para ese azúcar! Todos bailamos. ¡Sabroso! ¡Que venga! ¡Oy los cascabeles! ¡Oy los cascabeles! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Chicos, fantasma! San Miguel del Progreso. Porque por ti ya nada siento. Porque por ti ya nada siento. Todos bailamos. Esta noche. Y Chamaco el Taz. Y sus nuevos guerreros. Ya no te extraño. Verdad de Dios no me interesa. Para los Aris Bendis. La F4. Barrio Negro. San Cosma. Ya los son. Vamos a su perrón. Esta noche. Para mi compadre. Sonido gladiador. Hermanos Gómez. Todos mis ahijados. Esos cristalicitos. Para Ponsay. Para ese Rafa. Y el Xerox. Para puro estilo con Guepa. Oye siempre con quién. Sonido faraón. Loca mi bandota padrona. Don Lujita la Bella. Para el Cholos Fantasmas. VHS. FGK. Locos. Para el Big Six. Ciclos. Para el Soca. Y su cerebro. Esta noche. Todos mis ahijados. Para todo el barrio. De la Patimania. Atengo. Todos tus ahijados. Niños Caney. Todos los reyes del estilo con Guepa. Siempre auténticos Kiss. Únicos y originales. Niños Blazer. BTP presentes. Toda la canción. Cristalitos Monosay. El famoso Xero. El Cosmos. Es el Rafa. Siempre con el mejor estilo. Oye siempre. Un mito faraón. Un mito. Porque por ti ya nada siento. Porque por ti ya nada siento. Berta. ¿Todo bailamos? No te quiero Berta. Ya bailó Berta. Berta de Dios ya no te extraño. Berta de Dios no me interesa. Tropiloco. Tres. Tres. Pequeños. Maricua. Pequeñas Catíneas. Inalcanzables. Y en bañar. San Paulo Autopad Toluca. Todos bailamos. Se va. Se va. Sonido faraón. Anzatú. 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 Gracias.